Aquí tenemos la base, ¿cierto? La base, donde muestra cuantas introducciones, cuantos versos, que el puente, que después metemos el coro. La primera estrofa, habíamos hablado de un tempo. Sí, ¿cierto? ¿Qué es cómo? ¿Cómo lo tienes ahí esa base de acompañamiento? El acompañamiento está en el ritmo tres cuartos. ¿Por qué tres cuartos? Yo te lo voy a mostrar aquí, porque el ritmo que me pediste está... Correcto, bambuco, puro bambuco, sí. Que son como... ¿Por qué bambuco? ¿Por qué bambuco? Porque el bambuco era el aire que más le gustaba al hombre. Sí. Sí, se moría por eso. De hecho, en Ayacucho, cuando él le ordenan atacar, que por eso es el héroe de Ayacucho, él le ordena atacar, y la banda que tiene de atrás le dicen que le toquen la guaneña. Ah, vea, de Nariño, vea, la guaneña, vea, porque vea, estamos aquí... La guaneña es un himno de guerra. Para ellos fue una especie... Era una canción popular, era un bambuco popular, pero para ellos era su compañera, era como su música de compañía, y para ellos hacía que fuera algo... Por lo que les infundía como valor, ¿cierto? Y ganas. Necesitamos cerrar con un acorde, una pausa, y que nos debieran hacer una pausa. Listo. ¿Hacemos pausa o lo pego de una? O sea, porque yo... A ver... El viaje del sable... Le cortó los tres primeros dedos de la mano derecha a la altura de la segunda falange cuando intentó protegerse. El siguiente golpe... Hizo una grieta enorme en su sombrero de jipijapa, que no pudo evitar que su cráneo se abriera por el parietal izquierdo. Sin embargo, no le encontró la muerte por la pared de Bahareque que había ayudado a detener el envión que el irlandés Infausto ejecutara con Sevicia. En ese momento comenzaba la agonía que habría de prolongarse por cinco horas hasta dejar esparcido por el suelo de tierra amarilla el último vestigio de su extinta gloria. El día que supe cómo lo mataron, general, el olor dulce del guarapo espeso, el sabor crudo del mango biche, el sonido familiar de músicas de cuando niño y la visión abierta de paisajes lejanos en los que había basado mi amor de patria, se me partieron como sus dedos ante el destello de la espada que le dijo que sus 30 años eran suficientes para dejarlo metido en las páginas de la historia de todo un continente. Gracias. 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 Allá. Allá. En su primera patria. Donde empezó su gloria y le hizo un techo grande con aleros amplios por los que pudiera deslizarse su gloria eterna pero olvidada, inflada pero sin viento y más necesaria ahora que nunca. Espéreme en el lugar en el que esta porción de tierra que significa tanto para nosotros se hizo libre y fuerte hasta donde ha podido y comenzó a hacernos tener por nombre antioqueños y por apellido montañeros. Allá le llego. Pero como lo que verdaderamente importa es que se hizo con el vivir y cómo vivimos en el morir, llevo conmigo y para usted desde su natal terruño, su recuerdo en forma de vínculo único e inagotable para que ya nunca nada desligue el lazo que nos debería servir para darnos cuenta de cómo debería ser todo. ¿De qué tamaño es el heroísmo? ¿Vendrá por la cantidad de vidas que pueden salvarse en una catástrofe o en un hospital de cualquier ciudad del mundo? ¿Estarán en ese mismo reglón los deportistas que logran gestas maravillosas? ¿Podrán reclamarlo los cuidadores de animales? ¿Será para los arqueescados, valientes y temerarios? La gloria que envilece, que engaña y susurra, que enloquece y traiciona y que además emancipa, dulcifica, añora, ejecuta y perdona, se revela de diferentes formas, colores y memorias. Es ella la encargada de conferirnos ese instante de grandeza que alguna vez Mr. Warhol calculó en un cuarto de hora para al menos todos. Sin embargo, hay una gloria que vestida y llevada de la mano del arrojo tal vez, o del sinsentido quizá, encumbran a hombres que riegan el tiempo con actos para los que el resto de los mortales no estamos programados o prometidos. Este es un relato corto en forma de descubrimiento que habla de uno de esos hombres y de su determinante vivir para el resto de nosotros. Uno que creyó en lo que hacía y por qué lo hacía. Que nunca preguntó cuándo, sino que propuso dónde. Un héroe sacado del puño de algún dios solitario, cuyo destino escribió con letras efímeras y dobladas, y que abandonó con indiferencia cuando no encontró más renglones. Este es un breve recorrido entre la tierra que vio nacer a José María, el de los Córdoba de Concepción y los Muñoz de Barbosa, y el lugar en donde se empezaría a coronar como el más grande héroe de la independencia de esta región del mundo, y su papel en lo que fue, quedó, significó y trajo aquel 12 de febrero en esa vereda de Yarumal. El combate de Chorros Blancos. El viaje lo comencé muy temprano aquel día de verano húmedo. A modo de alegoría forzada, quise hacerlo en motocicleta para emular las cabalgaduras con las que se cubrieron las leguas eternas de hace 200 años, y se lograron derrotas para aprender cómo no, y victorias para decir que aquí no. El primer trayecto lo cubrí en poco tiempo entre Concepción y Barbosa. Pero, ¿por qué Barbosa? Comencemos a recordar y a desenredar la pita de lo que ocurrió entonces, general. Después de la apabullante victoria de ustedes en el puente de Boyacá y en el pantano de Vargas, Bolívar los manda a perseguir al virrey Sámano, siendo usted parte del regimiento del general venezolano Anzuategui. Cuando llegan a Onda, se dan cuenta de que Sámano había pasado por ahí cuatro días antes con dirección al norte. Desde allí, usted le escribe al libertador que lo deje entrar a su tierra a echar a los realistas que todavía había por aquí, y se da el hecho curioso que al mismo tiempo su carta se cruza con otro correo que trae la disposición de Bolívar desde Bogotá, nombrando lo gobernador de Antioquia sin haber cumplido siquiera los 20 años de edad y con la orden de libertar el territorio antioqueño. Como quien dice, la suerte estaba echada a doble mano. Diez días después de haber salido de Onda, llega a Medellín a tomar posesión de la plaza en lo que se puede definir como el acto de independencia más pacífico de la historia. Pues al saber que ustedes venían, Carlos Tolrá, el español que había sido nombrado gobernador por el mismo Sámano, salió aterrorizado río abajo. Después de poner en orden las finanzas de la provincia y dejar encargadas a personas de su entera confianza, le entran ganas de ver a la familia y se va para Río Negro a pasar el fin de año. Pero general, allá la vida se le vuelve un ocho con ese enamoramiento tan profundo por la muchacha aquella que su gusto vio. Y fue por ella, por Manuela Morales, que quiso lucirse ese 28 de diciembre del año 19, montado en ese caballo que le decían el Inca y que por los fuegos artificiales lo tiró contra un muro casi matándolo y poniéndolo a desvariar y a extraviarse en mundos habitados solo por lejanas llanuras y mujeres bonitas. Qué ironía, ¿no, general? Como si fuera una compensación de algún dios oportuno, casi lo mató un animal con el nombre apegado al territorio que lo habría de llevar al culmen de su gloria. Pero sigamos. Todo ese mes de enero del año 1820, las fiebres y devaneos entre la cordura y la lucidez lo tuvo sumido todavía entre los de aquí y los de allá. Entre tanto, el Teniente Coronel Español, Francisco Barleta, se valió de otro traidor, otro de aquellos como Miguel Ramírez diez años más tarde y algunos otros de su círculo amado para saber en qué condición se encontraba la guarnición militar y, más importante aún, cómo estaba la salud de usted. Mi querido general y amigo, me gusta tanto escribir a usted yo mismo que si lo pudiera hacer lo haría con mucho gusto. Me siento tan débil con la mano trémula que me es imposible tener esa satisfacción. Le contaré a usted de mi enfermedad. El 28 de diciembre, habiendo toros, caí en la plaza violentamente y quedé como un muerto. Todo el mundo se consternó mucho. Y yo creo que algún realista dio parte al enemigo que se hallaba en Zaragoza. Estuve dos días como muerto. Al cabo de estos, volví pero loco, diciendo mil disparates. Me dicen que cantaba mucho canciones de araure y francesas, que mandaba tropas, que hablaba de muchachas. Que un día vino el picario a preguntarme si quería confesarme y que le contesté que sí, que mañana. Pero que esa tarde me trajera una muchacha bonita. Carta a Francisco de Paula Santander, enero 26, 1820. Alimentado por la creencia de una victoria fácil, el español se internaba en Antioquia para retomar el control del territorio y más aún, el control de toda la república. Al saber de esto, general, como si se tratara de arar en la oscuridad para que otros encuentren la luz, da la orden de marchar a Barbosa con 400 veteranos y otros tantos voluntarios, y la cabeza apenas recuperándose de a poco, pero con la lucidez suficiente para ella. Mi noble amiga, que no exponga mi vida me dices en tu carta, y sabes que soy un loco que pierde toda su razón delante de las balas. Sabes que no moriré en los campos de pelea sino en tus brazos, y acariciado por tus manos que beso desde aquí con entusiasmo. Sabrás que cuando te veía a todas horas, no creía que el apartarme de ti me dejara en la oscuridad de las tinieblas. Y te juro que los realistas no me vencerán porque tú me guiarás en el combate y acabaré con ellos. ¡Qué gloria volver a Río Negro y presentarte con mi amor crecido en la ausencia, mi espada tinta en sangre de los enemigos de la patria! ¡Cuánto agradecí los regalos que me enviaste, sobre todo el dulce que traía mi nombre con jazmines! Me pareció exquisito. Comprendí que tus manos lo prepararon para tu pepe. Dile a Mercedes que el pañuelo para el cuello que me mandó está muy bueno, y la cifra de seda parece hecha en imprenta. Hazle una visita a mi familia y no cuentes allá que te escribí, porque solo a ti escribo, pues sigo muy enfermo y loco, loco de amor por ti. Adiós, no te olvides de rezar por mí y escríbeme. Tuyo, Pepe. Postdata, te prometo cuidarme mucho, solo por darte gusto. Carta a Manuela Morales, enero 27 de 1820. Barbosa debió de haber tenido un significado aún más importante, sabiendo que de esta jurisdicción venía también su semilla por el lado materno, y por lo tanto, patria chica de su madre, Doña Pascuala Muñoz. De lo que fuera una casa que debería ser guardada con el rigor de la historia, no queda más que la ubicación. Ya sabemos lo que la indiferencia hace con los recuerdos. Alirio. Hola, Fabián. Por aquí ya en camino. ¿Ustedes en dónde van? Santa Rosa. Un poco más adelante de Santa Rosa. Eso no, no. Cuando yo esté por allá, ya nos comunicamos otra vez y ahí miramos en dónde nos encontramos. Hágale, hágale. Nosotros ya arrancamos, hermano. Ya vamos para allá. Listo, conversamos. Ok, hombre. Listo, listo, listo. Hágale, pues. Bien, 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 bien. Resulta que el primero de febrero, Barleta había llegado hasta Yarumal pasando por Remedios y Zaragoza, siguiendo lo que se conocía como el Camino de Cáceres. Adelantándose a los hechos, usted, general, había mandado comunicación a la gente de Yarumal para que se fueran y dejaran sin víveres el poblado, de modo que le hicieran la vida aún más difícil a los invasores. Ciudadanos, si acaso el enemigo llega antes a Yarumal que yo con la división de mi mando, retírense ustedes a Santa Rosa con cuanta criatura y principalmente con cuantos víveres hay en esos lugares y sus servicios. Estén ustedes seguros de la victoria. Carta a los habitantes de Yarumal, enero 30, 1820. Entonces, el 3 de febrero, usted ordena la marcha hacia el norte con el fin de confrontar al enemigo lo más pronto posible, pero como todavía no podía montarse en un caballo, se hizo transportar en una silla de manos. Inimaginable. Intentando seguir su rastro, tomé una ruta que en algo se parece a la que siguieron usted y su división general. Quise salir de la comodidad de las vías de nuestros tiempos y tomé el monte a campo traviesa como si fuera un soldado más de un regimiento solitario, buscando una libertad con vestido de norte y de ilusión. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se quiere recrear la historia, cuando se quiere ir al lugar esperado. Sufrimientos, complicaciones y padecimientos que debieron pasar llevando la artillería, el ganado para poder comer, las mujeres que los socorrían, los bandidos que se lucraban de lo que dejaban los combates y la soldadesca entera de los legionarios de la libertad. De este incidente quedó más averiado el orgullo que el cuerpo o la máquina. Y tras esperar solo un momento para reponerse del susto y ser auxiliado por algún ángel de ocasión... Samuel Tavares, vereda Mocorongo. Vereda Montañita. Eso, camino sigue hermano. Seguí el camino que habría de pasarme primero por la vereda Montañita, luego por la vereda Playas, posteriormente por la vereda Mocorongo para sacarme al alto de Matazanos. Desde allí continué por la troncal de la costa en dirección norte hasta llegar al corregimiento de Río Grande. Es una suerte de bendición que en solo unos kilómetros los ojos se puedan llenar de verdes verdes tan magníficos como los que habitan los 2.000 metros de altitud o de los ríos tan ríos como los que corren sin importar el punto cardinal. Por eso no es tan real que Colombia sea una sola nación, no solo por la diferencia que aporta el relieve y las formas de ver el mundo de sus habitantes. Desde siempre ha sido la nación de personajes a los que les hemos otorgado, o que se han tomado, la atribución de decirnos cómo deberíamos vivir. Sin embargo, los intentos siguen siendo modestos y por eso no ha sido posible vernos tan una sola como lo que hubiéramos querido y esperado. Ese día 3 de febrero de 1820 duermen ustedes en Río Grande. Y al día siguiente continúan camino hacia Santa Rosa de Osos. El 4 llega a Santa Rosa, en donde se queda hasta el 10, organizando la reunión de Santa Rosa. Estrategia envolvente que consistió en enviar parte de las tropas por los llanos de Cuivá con la intención de engañar al enemigo. Mientras el resto de la división se dirigía hacia Angostura, en donde se suponía que había algunos efectivos españoles. Ya se veía antes del combate que el convencimiento del triunfo general le quería dejar por sentado que el futuro no es para los débiles de corazón. Mi querido general, me tiene usted ya casi bueno y en campaña. El cobarde Barleta llegó con 350 o 400 hombres a Zaragoza. Llamó la atención por remedios. Al principio de mi caída sucedió eso. Barleta, a mi gran gusto, ha pasado ya la montaña de Cáceres a Yarumal, que es de 6 a 8 días y malísima. Y me tiene usted aquí con 400 fusileros, 25 lanceros escogidos, llaneros y 200 más voluntarios. En esos 4 o 5 días será destruido el enemigo naturalmente. Carta a Francisco de Paula Santander, febrero 5, 1820 El viejo camino que unía Santa Rosa de Osos con Angostura desapareció por los nuevos trazados para las rutas de vehículos más grandes y eficientes. Sin embargo, es de presumirse que estos se marcaron sobre aquellos. Y por eso decidí internarme por la trocha que lleva hasta la vía entre Carolina y Angostura en un trayecto solitario y hermoso. El 10 de febrero de ese 1820 toman el camino hacia Angostura con el fin de echar a los españoles emparapetados en esa plaza. En el trayecto se encuentran con la finca La Culebra, en donde pasan la noche. La finca La Culebra Los detalles son fundamentales para poder ver la imagen completa. Siendo ahora de una familia de Angostura y habiendo pasado por varios dueños Su nombre de La Culebra se cambió por el de Las Margaritas. Hola Diana, Diana. Esta es la finca La Culebra. Sí, señor. Y tú tienes en la cabeza que aquí estuvo José María Córdoba. Algo menos en mi idea. Había un juego con nosotros. Bueno, muchas gracias. Muy querida. De nada. Los vestigios de la época en que fue construida todavía pueden apreciarse en la mayoría de la estructura. Y el recuerdo cautivante pero imaginario de haber sido lugar de inspiración de Porfirio Barbajacó para alguna obra de su colección, le confieren un aire lo suficientemente magnífico como para sacar la casa del rincón del valle que corona, siendo en todo caso la presencia del héroe de Ayacucho, al menos por una noche, en alguna de estas habitaciones, el acontecimiento del que no queda ni siquiera una placa de reconocimiento necesario. Alirio. Fabián. ¿De dónde andan? Ya, ya llegamos a la finca. Ah, bueno. Yo enseguida les caigo entonces. ¿Cuánto se demora? Ya salgo para allá. Esto rinde mucho. Listo. Nosotros aquí estamos listos, hermano. Háganle, pues. Listo. Suerte. Seguida hablamos, pues. Suerte. Chao. El día 11 salen hacia Angostura. De allí sacan a los soldados españoles que los esperaban, junto con otro destacamento que se encontraba a corta distancia cerca del río Pajarito. Faltando un día para que se diera el combate, siguieron hacia lo que hoy lleva el nombre de campamento, pero que en ese entonces se conocía como Cañaveral. Para entonces, ya usted, general, sabía en dónde se encontraba Barleta, pero decidió esperar hasta el día siguiente, para estar listo, para que fuera un 12, así como está dividido el día, así como está el sol en lo más alto, así como las cosas que pasan en el último mes del año, para que se definiera de una vez por todas la suerte de una república con más ambiciones que posibilidades. ¿Y qué sería de nuestra historia sin los supuestos? Tal vez podríamos haber tenido unas certezas que nos hubieran llevado a la crítica más tranquila, y por lo tanto, nos hubiera permitido ver que las cosas no son como lo que únicamente creemos o queremos que sean. Ubicado cerca del curso del río Nechí, en el sitio de Puente Piedra, debajo de la vía que comunica Yarumal con campamento, hace no sé cuánto ni cómo alguien quiso levantar un monumento que recordara el momento en el que se evocara el combate que selló la independencia de Antioquia. Sin embargo, el rigor se traspapeló en los libros de consulta, en los diretes de la gente, en las ansias de querer a la fuerza, y de pronto en las soberbias que trae la verdad sin revelar, dando como resultado un error de al menos tres kilómetros, pero con el equívoco para siempre levantado en forma de obelisco abandonado y desubicado. Después de dejar el sitio y previendo que me esperaban, tomé la carretera al corregimiento yarumaleño de Sedeño, por lo que fuera el antiguo camino de Cáceres, el mismo que tomó Barleta 200 años atrás con la intención de reconquistar de una vez por todas la provincia de Antioquia y la Nueva Granada. Los buenos encuentros siempre se definirán por las personas con las que se tienen. Arriba, me esperaban mi gran amigo y con tertulio de largas horas Luis Alirio Calle y el maestro benemérito Humberto Barrera, quien después de muchos años, muchos libros, muchos viajes, mucho rigor y sobre todo, mucho amor por usted, general, descubrió el sitio exacto del combate de chorros blancos, ese que nos dio la fuerza que decimos tener y que lo empezaron a meter a usted en los anaqueles oscuros de recuerdos perdidos. Qué bueno verlo. Hombre, igualmente, ¿qué ha hecho? Alirio, ¿cómo te va? Bien, y vos, hombre, Fabián. Muy bien, esperándolo, hombre. Alguien entrañable de nuestros tiempos, la maestra María Teresa Uribe, dijo alguna vez que nuestras guerras se convirtieron en guerras sin héroes, sin épica, sin lances poéticos y con muchos villanos. Pero aquel día de febrero, general, tal, usted, como las trampas que le ponemos a la ley de la gravedad con entrepaños, repisas, mesas o cordeles, le dijo a la historia que a pesar de ir cargado por otros brazos extraños, no se iba a detener hasta que todo quedara definido y garantizado. A unos 250 metros hacia abajo de la finca El Cebadero, en la base del Alto Boquerón, con una inclinación cercana a los 40 grados, llegamos al sitio. Bueno, señores, aquí estamos en presencia del camino que unía a Yarumal con Cañavera. O sea, de acuerdo con el trabajo de investigación que usted ha hecho, este es el camino donde estaba Barleta y que Córdoba le arrebató. Por este camino pasó Córdoba para Yarumal. Así es. Aquí donde yo estoy parado, por aquí pasaron. Sí, señor, exactamente. Por aquí donde estamos nosotros, vinieron los hombres de Córdoba luego de que le derrotaron a los de Barleta. Pero venga, ¿por qué Barleta estaba aquí? Eso. Bueno, Barleta estaba aquí porque él entró desde Cáceres y llegó directamente a Yarumal. En Yarumal era su centro de operaciones. Pero a él le dijeron que venía a la división de Córdoba entonces salió al encuentro. Digamos que aquí los esperó porque sabía que venían. Él tenía espías en todas partes. Tenía espías en los llanos de Cuivá, en Santa Rosa, en Cañabral, todo este sector tenía espías Barleta. Entonces ellos le informaron que venía a Córdoba por Angostura. Entonces, sabiendo por dónde los tenía que esperar, se vino y se plantó aquí. Esa es la razón por la cual estaba Barleta. Este era un punto estratégico. Para Barleta este era un punto estratégico que sabía que ellos los iban a encontrar. Estaban abajo en esta loma. Sí. No, él los esperaba por el camino y de hecho no se plantó únicamente en el camino sino que estaba alrededor en todo el sector. Es decir, los... Él mandó pequeños grupos por donde se lo encontraran a Córdoba. Exactamente. Ese rey. Pero venga, díganos una cosa. ¿Quién era Barleta? ¿A quién venció Córdoba realmente? Bueno, Barleta era el comandante hablemos en esos términos del comandante del ejército realista en la Nueva Granada. Era el segundo después de Juan Sámano. O sea, que no era hablando de palabras mayores pues. Pero es que estamos parados donde eso pasó. Luis Alirio, es que esto es una cosa muy bonita. Esa, vea. Entonces, don Humberto, aquí estaba el ejército de Barleta. La división, una parte de la división de Córdoba venía por este camino desde Campamento. En ese entonces se llamaba Cañaveral, ¿cierto? Exacto. Y Córdoba se va cerca de Puente Piedra, ¿cierto? Viene por Puente Piedra y sube hasta este, más o menos, este lugar. Por una loma. Digamos, por una loma más compleja y ahí hace ese enfrentamiento o cómo ocurrió. Córdoba envía la segunda compañía desde Campamento que son 100 hombres. Pero vienen 125 porque además él mandó los 25 lanceros de los llanos de Venezuela. Ah, que venían con él. Exactamente. Esto es, discúlpeme que no, porque cuando él va con Anzuategui, si él viene con Anzuategui a perseguir a Sábano y es donde se desvía, le pide el permiso, pues digamos, a Bolívar para venir a libertar Antioquia. Exacto. De acuerdo, entonces por eso era que venía con lanceros. Venía con lanceros de Venezuela. Es decir, los mismos que pasaron por Pisba con el mismo Córdoba. O sea, que estuvieron en Pantano de Vargas y todo eso. Estuvieron en Pantano de Vargas en el puente Boyacá. Exactamente. Entonces, esos son los que vienen desde Cañaveral. Esos 125. Y si fueran esos 125 con los 125 o 150 de Barleta había cierto equilibrio. Entonces, ahí fue donde empezó a ocurrir en las laderas del Boquerón el tira de afloje del que habla Córdoba en su diario de la división de Antioquia. La desventaja de Córdoba era el hecho de que estaba abajo y el enemigo arriba. Entonces, era muy fácil ser carne de cañón. Pero la desventaja de Barleta es que solamente tenía una compañía del regimiento de León y una compañía pudo haber sido más o menos entre 100 y 150 hombres. Se calcula que más o menos podía tener unos 125. ¿Y Córdoba cuántos? Córdoba tenía 425 exactamente. Es que tenía cómo hacerle frente. Exactamente. Entonces, en cierta forma se compensaron las desventajas, se equilibraron las cargas diríamos en Antioquia. Entonces, los de 80 de Barleta ya tienen un poquito achicopalados para hablarlo en lenguaje coloquial a los de Córdoba. Y cuando ya están, pues, imagina usted estos encima de ellos, entonces aparece Córdoba con sus 425 tocando los tambores, tocando los pífanos, tocando las trompetas, y gritando ¡Muera el rey de España! Y abajo estos malnacidos chapetones de ese tipo porque siempre los... Ellos usaban palabras de ese tipo. Sí, exactamente. Venga, yo le voy a proponer una cosa para que esto lo tengamos... Yo... Usted... Es mejor cuando uno ve las cosas escritas, dichas, en fin. Vamos a hacer esto. Feridra, de nombre. Vamos a poner que aquí está el camino en el que estamos. Sí. Y como punto de referencia vamos a poner aquí Boquerón. ¿Cierto? Vamos a ponerlo así. Sí. Y este viene para acá, acá. Este es Yarumal y esto es Cañaveral o Campamento. Exacto. ¿Cierto? Entonces. ¿Dónde Barleta estaba? Bueno, este es el camino, ¿no? Sí. Eso. Acá. Barleta y sus hombres están aquí. Sí. Plantados en su mayor parte en el camino. Donde nosotros estamos. Donde nosotros estamos aproximadamente. Ok. Él tenía otros hombres por aquí distribuidos a lo largo de la loma y están disparándoles a los hombres de Córdoba que no sé cómo ponerlos pues porque van a quedar igualitos. Pero estos están disparando para arriba, estos están disparando para abajo. Entonces, en ese momento llega Córdoba que viene a dar esta vuelta. O sea, viene de Campamento y viene a dar esta vuelta por acá. Exactamente. Se supone que viene por aquí para caerles por acá. Eso. Pero esto no le funcionó a Córdoba porque salieron de Cañaveral más o menos a las 8 de la mañana tanto los que venían por el camino es decir, la segunda compañía de Córdoba como los 425 que venían con Córdoba. Entonces, Córdoba se demora entre Cañaveral y este punto desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Este qué río? ¿Cuál es el río que viene por aquí? El río Cañaveral o río Nechí Correcto. Que es el que pasa tanto por Yarumal como por Campamento actualmente. Pero él está mucho más abajo. Entonces Córdoba llega por aquí por el bosque después de haberse perdido durante 7 horas. ¿7 horas? Exactamente. ¿7 horas? Sí, porque es que el baquiano se perdió en medio del bosque. Entonces, en ese momento llega Córdoba él desiste de este movimiento de llegar por detrás y ataca de frente. Ataca con 3 columnas. Una columna por la derecha del enemigo que es esta. Sí. O sea, sería la izquierda de Córdoba. Sí. Otra columna por el centro y una partida a cortarles la retirada por el camino de Cáceres que iría por aquí. Y ahí es donde caen los prisioneros. Ahí es donde caen los prisioneros y los hombres de Barleta que son estos van a dar como ya no tienen salida porque aquí pues no tienen para dónde devolverse tampoco porque hay hombres de Córdoba por este lado y por aquí tampoco se pueden ir porque hay una partida que les va a impedir el paso. Entonces, Barleta tiene que buscar el punto del Mortiñal que es donde pasa la noche. Estamos hablando de la noche del 12 de Febrero. La noche del 12 de Febrero. Después de que se da el combate y que salen huyéndolos de Barleta. Exactamente que los de Barleta los encontramos por aquí en el punto del Mortiñal. Correcto. Sí. Pero discúlpeme don Humbert yo hago una cosa discúlpeme aquí yo veo que es que hay un punto de referencia que es supremamente importante para la comprensión del nombre y de todo lo que estamos haciendo y es que por aquí desde por aquí baja la quebrada de Chorros Blancos. Ah, exactamente. Por eso es que se da el nombre del combate de Chorros Blancos todo el esta es la vereda pero esta es la quebrada mejor dicho la quebrada le da el nombre al territorio le da el nombre al territorio y al combate y al combate por supuesto entonces en el Mortiñal queda al otro lado de Chorros Blancos exacto al otro lado de la quebrada mientras Córdoba se queda aquí y los ve ellos están al otro lado exacto y quiero insistir en este punto ellos tienen tanto los de Córdoba como los de Barleta tienen que prender fogatas correcto porque las fogatas tienen una doble función por una parte es calentar porque aquí hace un frío espantoso y como será de noche y la otra es para preparar los alimentos entonces Barleta enciende sus fogatas aquí como le digo esto no está en un documento pero eso es que es eso por obvio se queda se calla por sabio se calla exactamente y Barleta muy astutamente entonces prende sus fogatas y esto está en prender las de ellos entonces Córdoba se confía diciendo no pues es que ahí están estos tienen su fogata mañana los cogemos pero Barleta esa misma noche se vuela por el camino de Cáceres que es este es decir lo coge más adelante de donde está Córdoba aprovechando la oscuridad de la noche entonces cuando Córdoba al otro día quiere otra vez enfrentarlos enfrentarlos ya no hay nadie porque encuentran las fogatas humedantes entonces Córdoba por el resto del camino se va y llega a Yerumal al día siguiente una cosa que uno se pregunta Humberto es que Córdoba estaba enfermo lo traían cargado en una silla de ruedas es que silla de ruedas una silla de manos se llamaba ¿cierto? hombre como dirigir un combate en las circunstancias en las condiciones y en una cosa de estas bueno tenía muchísima práctica él sabía lo que estaba haciendo entonces no podía moverse de su silla de manos pero alguien le decía vea los enemigos vienen por tal y tal parte están distribuidos de tal y tal manera porque recalquemos también eso Córdoba era un poco miope no solamente por la caída del caballo que había sufrido el 28 de diciembre anterior en la plaza de Río Negro sino porque la familia de él pues existe un documento que menciona que ellos tanto él como Salvador su hermano eran miopes Don Humberto entonces por lo que usted acaba de decir es algo que hay que tener en cuenta es muy importante no Córdoba no venía caminando y con su espada o con lo que fuera y aquí él venía en ese momento en la silla todavía es decir el hombre estaba todavía y lo tenían que cargar estaba todavía maluco en fin no de pronto uno se lo imagina dando todos esos gritos o alguna cosa y corriendo para arriba y lo que sea no no tenemos que tener a Córdoba como estratega en ese momento él es el estratega que lástima seguramente tendría muchas ganas de salir de salir de esa silla y salir seguramente pero no podía porque no le daba porque así era ¿cierto? no le daba así era él en todas las batallas estaba al frente por ejemplo en Ayacucho estuvo al frente en Ayacucho y cuando se le puso el cañón en Pichincha ¿cierto? cuando el que le gustaba en su... ¿y dónde fue que lo dieron por muerto? en el palo lo tenían que mover es decir de su cuenta no podía no podía montar a caballo caminar hubiera sido imposible entonces estaba ahí en su silla de manos y estaba utilizando el arma más letal de todas el cerebro oye y terminado el combate ¿qué? muertos de lado y lado heridos presos prisioneros prisioneros sí de la parte de Córdoba no hubo un solo muerto ni un solo herido ni herido no solamente hubo un muerto de la parte y era venezolano de la parte de Barleta y cinco heridos también de Barleta y prisioneros hubo 30 cogieron cuatro oficiales españoles y 26 soldados venezolanos porque es bueno también aclarar que en el combate de Chorro Blanco se enfrentaron soldados venezolanos bajo las banderas de Córdoba contra soldados venezolanos bajo las banderas de Barleta esa es una cosa pues que no se sabía hasta hace poco que la encontré en unas cartas de Córdoba ¿qué movía? ¿qué movía a que fuera de esa manera? es decir uno pensaría no pues venezolanos todos estarían con Córdoba por supuesto porque eran americanos ¿qué podría mover a un soldado o a una persona venezolana o peruana o ecuatoria o colombiana lo que fuera pues de Nueva Granada para luchar por ejército español? principalmente los buenos salarios que pagaba el ejército español porque pagaba salarios excelentes mientras que los de aquí no trabajaban no luchaban con salarios sino por amor a la patria incluso la cantidad de voluntarios que tuvo que devolver Córdoba y el gobernador Restrepo para la casa fueron más de mil pero Córdoba dijo no, no, no toda esa gente lo que me sirve es de estorbo con 200 basta lo que más motiva a la gente es el amor a su patria que es la patria es mi familia son mis propiedades es mi futuro mis amigos exacto es lo que me importa en la vida si me quitan eso quedo valiendo nada claro quedo valiendo nada a eso se reduce todo es uno encontrar el valor de uno mismo reflejado en las cosas que tiene y en las cosas y en las personas que tiene ¿y qué pasa en Yarumal? pues en Yarumal ya no hay nadie simplemente pues no están los realistas se dice por tradición oral que el alcalde de Yarumal en ese momento que se llamaba un señor de la Rada en este momento Manuel ¿no era? eso Manuel de la Rada Córdoba lo coge y lo fusila porque le ayudó a Barleta a recoger hombres caballos bastimentos entonces era un colaboracionista Córdoba era amigo de fusilar gente cuando le tocaba cuando había motivos yo creo que eso lo hubiera hecho cualquier otro también era necesario en tiempo de guerra no se oye misa esa tarde de ese sábado de ese 12 de febrero hace 200 años se selló de una vez por todas la suerte de lo que sería la República de Colombia y de lo que sería el departamento de Antioquia a esa hora general la mayoría de las balas disparadas por ustedes y por el enemigo convencido de sus propios intereses quedaron enterradas en la montaña como los compromisos que a la postre darían con su muerte en el santuario nueve años después los campos de batalla pueden ser todos tan distintos como lo que las mueven a que sucedan y son tantas las que suceden a cada día y que carecen de tanto sentido que pareciera que el mundo acusara la falta de redondez sin embargo ustedes general los que creyeron que el destino tiene que ser el producto del albedrío que nace de cada uno hicieron que todo quedara viejo y nos dieron la ilusión de poder pensar al menos que el vigor requerido para romper la distancia que nos separa de su generación sigue siendo tan pequeño como el malestar que produce una carcajada a mandíbula batiente y al mismo tiempo tan enorme como el hecho de que ya no nos importa el pasado y por eso no tenemos bases para vivir un presente lo suficientemente sólido como para encontrar los caminos que vamos necesitando más una nación es la suma de todas sus historias de todas las conquistas personales diarias de todos los planes conjuntos y del convencimiento de que todo se hace para hacerla posible pero a veces general pareciera que es un mito tan poderoso que hace creernos que existe como la fuerza que sacamos para defenderla o invocarla y por eso debemos recurrir a indumentarias himnos y figuras representativas o compatriotas con habilidades superiores a las del promedio para poderlas ir o sentir la patria es una ficción tan poderosa que nos hace pensar que somos uno que estamos conectados por obra y gracia de un territorio sin embargo a pesar de sus intenciones las suyas quedamos divididos en más países de los que había entonces acomodándonos en una especie de paradoja de teseo en la que a pesar de ir cambiando las piezas continuamos siendo la ilusión de ustedes general este nuestro departamento se ha levantado en un pedestal construido sobre los hombros de hombres tan grandes como los de ustedes llevándonos a ocupar sitiales de reconocimiento nos toman como punto de referencia nos miran con el celo de la audacia y sin embargo tendemos a juzgar apuradamente las decisiones tomadas y no porque fueron tomadas ni le cuento general la cantidad de oportunidades que hemos perdido por eso y la necesidad de tener nuestro propio mapa de estratega en la faltriquera de gran capitán chorros blancos nos dejó el legado de hacer cumplir lo que el sudor y la sangre de aquella tarde impusieron la obligación de luchar cada quien a su manera por vivir como todos quisiéramos lo más fuerte de un soldado es lo que simboliza igual que la bandera o el escudo por eso es necesario que cada uno sea el soldado de lo que compone su propia patria y levanta la de todos sin embargo general es como si las cosas no fueran importantes por lo que en realidad son sino por lo que aparentan y la solemnidad de todo lo que se refiere a la nación ya no tiene ni significado ni sentido como cuando se le quita la fortaleza al ajo a usted lo olvidaron en general en las escuelas en los gobiernos entre la gente yo quisiera simplemente preguntarle si usted sabe quien es José María Córdoba o quien fue José María Córdoba no 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 usted sabe quien fue José María Córdoba no lo voy a comentar pero no pero no sabe no no sabe quien fue no sabe usted tampoco sabe usted si sabe tampoco ya su nombre significa apenas una referencia de lugares públicos de textos viejos de apellidos semejantes y hasta hay líderes rancios que lo comparan con artistas modernos de talento discutible por cosas como esas general nuestro país ya no se llama Colombia sino este ya nos cuesta decirle mi o nuestro país y lo alejamos con el desdén con el que se trata a las personas o las cosas de las que no queremos saber siquiera y lo aparta con la misma contundencia con la que ustedes marcharon convencidos y envalentonados por los fueros compartidos de convicciones y consuelos no creo que haya que amar un territorio por el simple hecho de haber nacido en él ese amor se gana por lo que ese territorio da para uno enamorarse los amores los amigos los logros las oportunidades las victorias pírricas y hasta los fracasos contundentes pero también como lo dijo Kennedy es necesario revertir en él lo que haríamos por la familia por los intereses o por las ambiciones para que el afecto se manifieste de manera recíproca Oscar Wilde dijo alguna vez que para la mayoría de nosotros la verdadera vida es la que no llevamos nos mantenemos pensando en tantas formas de convertir los deseos en realidad que no vemos el camino recorrido desde los tiempos en los que vivieron personas cuyas vidas solo estaban marcadas para el hecho de ver grande y libre lo que habría de ser nuestra nación los principios y las cosas en las que uno cree son más importantes que una persona y lo que ella representa pero es necesario tener presente que siempre que decidimos contar una historia también decidimos silenciar otras y en ese momento la existencia de otros significa la necesidad de su presencia así lo veo general como un punto de partida necesario para que todos los que vivimos en esta patria chica no lo necesitemos tanto en presencia sino como principio intentando recordar sus palabras sus acciones y su forma de perder la vida y siendo testigo de cómo las nuevas generaciones de genocidas involuntarios lo han enterrado sin la más misericordiosa ceremonia como viviendo la tragedia de un viejo lobo vegetariano en esas montañas del norte de Antioquia donde la gloria fue convocada amada y servida solo queda la ilusión de que lo que hicieron sus bravos general sirva para que los siguientes se equivoquen menos porque como decía Cicerón no interesarse por lo que pasó antes es como seguir siendo niños y habrá que entregarse al más grande acto de humildad dejar ser guiados en vez de pretender guiar alguna vez leí por ahí que uno no debería dejar este mundo sin una sensación de terminación y no estoy seguro de que al final de sus días lo que empezó con chorros blancos y coronó con Ayacucho lo elevó al sitial que hubiéramos necesitado o usted alcanzaría porque en general no le quepa la menor duda de que la gente lo extraña a uno menos de lo que uno cree y su muerte como su gloria quedó sepultada en los libros de texto que ya prácticamente nadie lee pero claro en poco tiempo este será un momento que pasó hace mucho y también nosotros perderemos la importancia en la historia que nos mandará ser un simple dato y ya ni siquiera de libros los necesarios para decirnos que todo a pesar de todo tiene que resolverse el universo es ciego a nuestras penas e indiferente a nuestros dolores diría la película aquella yo lo pienso mucho general en su gloria pero también en sus rabietas en su obsesión por las mujeres en la temeridad ciega en la valentía obcecada y sobre todo en su soledad por eso a modo de migas de pan de cuento infantil dejo por aquí mi mapa personal hacia usted para que quien quiera hacerle la visita en su casa de las colinas y armaleñas pueda seguir el rastro hacia el lugar donde puede presentársele al frente de sus muchachos que aquel día cercano a los idus de febrero en un paraje abandonado por el tiempo y por los hombres nos dieron la riqueza de poder ser dueños de nuestra historia para lo que sea que pueda significar eso y como nos enseñaron desde siempre que cuando uno viene de visita trae regalos le traje hasta aquí una infinitesimal parte de la tierra oscura que lo vio nacer para que en parajes diferentes de su lucha personal le pueda inspirar combates fabulosos le guíe la mano en versos perfumados a señoras princesas o le invoque algún grito de esos como el de Ayacucho decía el novelista inglés Charles Percy Snow que la historia no tolera derrotas y las suyas general fueron tan pocas y tan contundentes que no logran el castigo del silencio y aunque lo sacaron de algún terreno de batalla no le opacaron el sentido de la lucha por esos ideales que irreales como un espejo son tan enormes como la esencia de las cosas y de los significados que ellas tienen para cada quien y de donde se saca a eso que ponemos en una bandera y a eso que queremos llamar identidad por eso ahí le dejo un trozo de tela que desde hace muchos entonces ya tenía el poder absoluto de representar esta tierra sinceramente me conmueve pensar que esta puede ser la primera vez en 200 años que la combinación dividida entre los dos colores con los que decidimos querer ser identificados ondea justo en el sitio en el que se selló la libertad de nuestro hogar pero me estremece la indolencia con la que algunos quieren someterla al amaño de sus emociones al lustre de su propio nombre y a ser utilizada como cualquier traje de ocasión tenemos un país sin un plan económico que recoge el potencial de estar en esta parte privilegiada del mundo personas que creen que su papel es verse más importante que el resto una justicia que merodea el límite entre la risa y la rabia y nos queda su propósito casi perdido general de luchar para que todos más allá de una fuerza estatal represora o de un dominio económico infame para que nos pidiéramos el papel al que la historia nos comprometía para tener el derecho legítimo a darle a todo el debido respeto el necesario destino y el comprometido reclamo pero y si jugáramos a ser optimistas general si resolviéramos seguir nuestra propia estrella polar las posibilidades de que todo sea como lo que tantos han creído y querido podrían ser ahora mejor que nunca porque podemos barajar y empezar a repartir un juego nuevo sin cartas marcadas ni escondidas que nos vuelvan a mostrar una naturaleza que se empeña y se empeña en describirnos pintiparados como diría mi madre eso sí nuestro grito de armas a discreción para darle vuelta a este destino torcido deberá ser tan ensordecedor como las chispas en recámara que vivirán para siempre en la funda de su sable desde chorros blancos desde ayacucho y desde el santuario para recordarnos que efectivamente la lucha es cruel y es mucha y que el destino de nuestra patria requerirá todavía de miradas de sacrificios en los que habremos de darnos cuenta de que estamos realmente hechos si al menos podemos soportar como su breve vida general el filo largo de una espada corta me dirías como se extravía una tecla negra en el fondo de las blancas de un piano destemplado te expuso para siempre en el intento de sacarte eterno tras el negro cielo de tu rumbo de tu rumbo ya no te dirías que al compás constante de una buena estrella que señala el norte un alicio esperado te limpia la el nombre como la espada fiel al aire nos dirías que las tu tamañas sobre la turdida la fuerza grita un hombre sin volver los cielos sucumbia ante un grito postrero para estar sin miedo les dirías que el suelo íntima y conjura con la forma de mirarte de escucharte y de creerte sin más puntos de referencia ya tu grito es tridente allá en tu campo como nunca se debió atención ponerle la frase selecta que viene con la ortografía suave y apurada por decirlo ese día mataron no tanto el aliento como la confianza dejando una gloria tan efímera como el paso de esa súbita historia como un dado cargado que dice que cruel es la muerte si se es olvidado y sacudir las palabras de un libro sin abrir como un héroe que extraña las cenizas del halago sintiendo que una lucha no es mucha si cansados los hombros no pueden la espada ya batir la fe se cambia por el tamaño de una traición confiera diciendo que leal la mano de un triste guerrero cierra sin la compañía de un mapa aunque incompleto y difuso fuera esperando una gloria que un destino torcido le propusiera querías ser tan grande como un país querías tan fuerte como el alma del país que tú querías tan vivo como lo que creías que todo el mundo creía tan justo como lo que al fin de todo nos mostró que sería querías ser tan grande como un país querías tan fuerte como el alma del país que tú querías tan vivo como lo que creías que todo el mundo creía tan justo como lo que al fin de todo nos mostró que sería como lo que creías ¡Las gracias por ver! Gracias por ver el video.